Así celebró el primer gol en la primera división de Costa Rica el mexicano Luis Ángel Landín. El jugador cuenta por qué celebra de esa manera. Landín tiene muchos años de practicar esta celebración que siempre deja a los aficionados con la boca abierta por la facilidad con la que lo hace. Cuando la vieron muchos lo compararon con las celebraciones de Hugo Sánchez, pero Landín dejó claro que son parecidas pero nada más. Él fue otro tipo de maroma, pero sí, durante mi carrera me han comparado con varios jugadores y esperemos que sigan cayendo goles para hacer ese tipo de cosas. Ahora el mexicano quiere repetirla anotándole a la liga. Así es, yo creo que para todos, para mí en lo personal sí lo es, yo creo que para todos el enfrentar a los equipos llamados grandes acá siempre es importante, entonces nos trataremos de preparar de la mejor manera para ir a sacar puntos allá. Luis Ángel Landín tiene sed de más goles en el país y al frente tendrá un reto que se llama Alajuelense.